Bueno, estamos aquí en el Equitorio Parroquial. A pesar de que no podamos comunicarle, le decimos que estamos de acuerdo con la Meli. Le mandamos nuestros saludos, rezamos para que se mejore, que venga con la cara linda y que se incorpore de nuevo al trabajo acá de la Comunidad San Carlina. Bueno, un deseo para una colaboradora del cable y una chica que viene frecuentemente a hacer el micro, igual que Lizzie. Noticia, tuvimos la feria de Cáritas bien, estaba linda y le resultó económicamente bien. ¿Qué más tuvimos? Bueno, la misa de primeras comuniones ya la hicimos y anoche tuvimos la misa de la renovación de las promesas bautimales de los chicos que tomaron la comunión. Cien y pico de chicos vinieron ayer en la misa a las 20, 30. Y ahora van a venir el día 3, fiesta patronal a la noche. Al día siguiente creo que van a hacer una bicicleteada por el pueblo. Pero de eso vamos a ir de a poco comunicando la noticia, para no amontonar demasiadas cosas. La novena comienza esta semana, el domingo 20, comienza la novena de Santo Patrono. Pero hay un día, todos los días la misa es a las 19 horas. Ven el día lunes 27, va a ser a las 18. Porque es la misa de los enfermos, hay mucha gente que no puede estar tarde afuera, entonces ese día va a ser antes. Después vamos a publicar, en el boletín parroquial ya salió toda la fecha. Tenemos el 122 aniversario de la creación canónica de la parroquia San Carlos Norte, 122 aniversario. ¿Qué día la tenemos? El día 29, tenemos la misa a las 19 horas ahí en el templo de San Carlos Norte. Y después hacemos la cena de aniversario, que la hacemos siempre, va a ser el día 31 a las 21 horas. Esta vez va a ser en el Zoom de la comuna de San Carlos Norte, que generosamente es el presidente de la comuna, la sede para los festejos. La novena, todos los días tiene una intención distinta. No voy a leerla porque queda muy largo, pero lo único que recomiendo es que el día lunes 27, se fijen que es a las 18 horas y no a las 19. Santa misa, pidiendo por los enfermos, por la fuente de trabajo, por la salud física y mental, y por los que se encuentran en condición de no poder participar con nosotros. Y también se va a dar la bendición a los enfermos. La catequesis sigue por ahora, hasta el mes de noviembre, que vamos a ir terminando con todas las catequesis. ¿Qué más tenemos? Los arreglos del templo se van a ir haciendo poco a poco. Hay que tener paciencia, porque está el templo muy a oscura, porque falta conectar las luces que van a poner especialmente para iluminar el templo. Por ahora, tenemos paciencia, tanto para los bautismos, para los casamientos, para la misa vespertina. Tenemos, ¿no es cierto?, el templo muy a oscura, pero no es nada. Después vamos a tenerlo bien iluminado. ¿Qué más tenemos? Garita Parroquial todavía sigue funcionando durante todo el mes de noviembre. Después, en vacaciones, la casa tiene Margarita, se cierra, no hay actividades. Y creo que también, en tiempo de vacaciones, Garita Parroquial suspende el reparto de la ropa y cosas por el estilo. O sea que en vacaciones tratamos de dejar que la gente que trabaja descanse también. ¿Qué más tenemos? En San Carlos Sur ya tomamos la primera comunión, ya renovaron las promesas. O sea que se va terminando todas las actividades. El día 31 hay confirmación en la parroquia de Matilde. Día 31 de la noche, misa de confirmación en Estación Matilde. Estación Matilde tiene todos los domingos misa. Esta semana, por ser el último domingo del mes, corresponde la misa a las 10 y 30 en Plaza Matilde. Cuatro semanas, tres son en Estación Matilde. Y la última semana siempre es en Plaza Matilde. Cuando llueve, no se suspende la misa, sino que se hace en Estación Matilde. Plaza no, porque no se puede entrar. Hay un camino más o menos, no muy lindo. ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno, los grupos de oración siguen funcionando. El grupo bíblico estuvo el martes. Acá quiere decir que la otra semana le corresponde San José Obrero. El grupo de oración madrugadora ya estuvieron esta mañana, desde las 7 de la mañana hasta ahora. O sea que todo sigue andando con la normalidad de siempre. Lisi, gracias por tu presencia. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.